Buenas tardes, Berna. Hola. Hola, hola. Hace minutos terminó este segundo taller aquí en Parque Carcadania sobre la expresión corporal en relación con lo sagrado. ¿Qué podés contarnos de tu experiencia? Bueno, la verdad que fue un taller muy lindo, muy interesante. Nos falta investigar sobre los fundamentos del mismo, pero la verdad que como experiencia ha sido muy bueno. Hubieron algunos ejercicios, algunas técnicas, algunas especies de ceremonias, experiencia en definitiva que eran conocidas o similares a otras que hemos tenido en distintos ámbitos, algunas en el ámbito del movimiento humanista, otras en el ámbito de la danza contemporánea. Pero, en definitiva, la idea de este taller es sintetizar, ¿no es cierto?, la relación de lo que es la expresión corporal, es decir, el cuerpo como instrumento que tenemos para manifestarnos en este mundo, como vehículo también para comunicarnos con lo sagrado, con lo profundo, con aquello que da sentido a nuestras vidas, aquello que nos identifica con lo que somos, más allá de aquello que cotidianamente percibimos que somos o entendemos que somos. Y realmente fue un placer también compartir con muchos amigos este encuentro, este espacio, el espacio de la sala como acción de forma para la expresión corporal, para la danza, también fue una experiencia nueva. Y bueno, nos llevamos, la verdad que mucho material como para seguir trabajando, para seguir profundizando. ¿Lo recomendarías? Sí, totalmente. A cualquiera, haya hecho disciplinas de la expresión corporal, de la danza o no, creo que también esa heterogeneidad del grupo enriquece esa diversidad. Y bueno, sí, no es necesario tener ningún tipo de preparación previa. Solo la buena disposición a tener una linda experiencia, a tener, confiar en el otro también, de que está en la misma búsqueda, en esa misma investigación. Y la verdad que es bueno para todo ser humano, de cualquier edad, género. Hubo varios chicos que a veces en estos espacios escasean, ¿no es cierto? Y bueno, hay gente mayor, gente joven, así que es muy lindo. ¿Es la primera vez que haces este taller? Este taller, sí. Pero tenés unos años de participación y experiencias en trabajo interno. ¿Te ha resultado muy provechoso? El taller en sí, en comparación con las experiencias anteriores, la verdad que hemos tenido... Porque es muy comprometedor hablar de lo sagrado, directamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que estamos en una época histórica también donde eso se convierte en una necesidad, el tomar contacto con espacios más profundos, ya que el racionalismo en esta época postmoderna ya no da respuestas a algunas necesidades del ser humano y creo que eso se empieza a expresar en nuestra cultura también como una necesidad muy profunda de ir hacia otros lugares. Y por otra parte, en relación a mi experiencia, te digo que sí, he tenido algunos indicadores, algunas propuestas, ¿no es cierto?, de este taller que me han parecido así significativas y que me han ayudado a encontrar otras puertas también como para conectarme con eso profundo, con eso más sagrado, con eso que me une a lo conjunto y al mundo, ¿no?, al universo, a todo lo que existe. Bueno, entusiasma, la verdad, como lo estás contando, entusiasma mucho, así que ya nos estamos anotando para el próximo. Buenísimo. Muchas gracias, Bernal. Gracias.